Daniela Ramírez lució un lujo de Cleopatra en premios internacional y se llenó de elogio moda. Hay consenso, uno de los grandes aciertos de Daniela Ramírez en la moda se produjo en la entrega de los premios en M.I.T.N.C.L. La actriz llegó a la cita en Nueva York deslumbrante para representar a la serie chilena Isabel, que fue nominada en la categoría de Mejor Televisión Movie Miniseries. La chilena acaparó la atención en New York Hilton Midtown Hotel con su look completamente de blanco. Daniela optó por un diseño de AIFOS, que dejó sus hombros al descubierto, y que complementó con zapatos de una tira en tonos plateados. Su peinado, una melena con chasquilla morena, perfectamente peinada, fue una inspiración a la reina de Egipto. Cleopatra y que a muchos encantó, incluyendo a su novio, el también actor Felipe Rojas. Quien le escribió en redes sociales Vamos Reina.